Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en Vemanía. Yo soy David Flores y sé que he estado un poco ausente por estos días, ofrezco disculpas, pero eso se debe a dos razones. Primero, porque he estado ocupado con temas personales y también porque he estado haciendo trading de otros mercados, aparte de las criptomonedas. Y segundo, porque como lo hemos visto en el último video, la verdad es que el Bitcoin se encuentra y pues digamos Ethereum también se encuentran en una estabilidad que pues prácticamente no ha generado mayor nivel de emoción, como para estar haciendo un análisis muy significativo y como saben, pues no me gusta estarles repitiendo el mismo análisis cada semana. Es por eso que en este video quiero que sí efectivamente analicemos el Bitcoin y Ethereum, pero quiero que lo veamos más allá, digamos detrás de qué es lo que está pasando con este túnel de fluctuación que algunos llaman y sobre todo por qué esto puede ser peligroso para las personas que quieran entrar en este momento. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y memanía. Comencemos. Para comenzar, quiero que analicemos rápidamente qué está pasando con el mercado de las criptomonedas en el último mes. Quiero primero resaltar el buen comportamiento que ha tenido Ethereum, un 7.85% de crecimiento, Cardano un 42.76% y Chainlink un 17.76%. Esto dentro de las monedas más importantes, ya que como ves, por ejemplo, Bitcoin ha tenido una ligera corrección de un 2.46%, Ripple un casi un 12% y Bitcoin Cash un 5%. Entonces, más o menos hemos tenido como unas ligeras correcciones, pero hay unas que se han estado destacando y eso me parece obviamente muy significativo dentro de estas subidas y bajadas que ha tenido el mercado en el último mes. Veamos qué está pasando con el Bitcoin en estos momentos. Bueno, cuando lo dejamos, estuvimos precisamente como en esa fluctuación. Tuvimos una corrección muy interesante que ahí les estuve mostrando y estuvimos haciendo todo este análisis. Y como yo les he mencionado, obviamente en anteriores videos, la verdad es que yo hasta que no veo un rompimiento acá claro de esta tendencia, digamos, histórica que ha tenido en el último año, el Bitcoin de esta tendencia bajista hasta que no rompa al menos este nivel acá en los 10.500 dólares aproximadamente, pues no podemos estar hablando ya de una, digamos, una tendencia clara alcista. Y es por lo siguiente, porque obviamente ha estado acá, es decir, casi llega acá y otra vez hemos tenido esta corrección. Pero si vemos, digamos, dentro de la perspectiva completa, dentro de la película completa, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, acá pareciera que se estuviera haciendo una formación de un doble techo. Entonces, como ves, pues tuvo todo este nivel de caída y acá prácticamente se está consolidando este mismo nivel que tuvimos en febrero de este año y estamos teniendo esta corrección. Entonces, prácticamente está siguiendo este patrón y por tanto, hasta que, repito, no rompa con claridad, al menos esta resistencia inmediata acá en los 10.500 dólares, pues no podemos estar hablando de una consolidación en el crecimiento del Bitcoin. Y prácticamente estamos en el mismo nivel. Esto parece, es muy paradójico porque hemos estado viendo cómo, y de hecho lo he estado referenciando en mi Twitter, cómo los mercados, el SP500, Nasdaq, el oro, la plata, han tenido unas subidas y unas caídas muy significativas. Y el Bitcoin, cuando normalmente lo han llamado como el activo más volátil, pues ha estado en una ligera estabilidad. Entonces, eso me parece muy interesante porque he estado prácticamente así. Obviamente en este rango, mientras que los otros mercados han tenido unas subidas y bajadas muy, muy significativas, muy impresionantes. Ahora, entonces lo que estoy pensando es que el Bitcoin, repito, hasta que no tenga ese rompimiento claro ahí, pues podemos todavía incluso hablar de mayores niveles de corrección. Que como lo referenciamos anteriormente, un nivel muy interesante, digamos, de rebote del Bitcoin, pues podría ser precisamente ese FIBO de 61.8 que les estaba mencionando, que coincidiría acá con un rebote de su nivel inferior acá, obviamente de este soporte que tiene histórico. Yo realmente no lo veo, digamos, al Bitcoin cayendo más allá de estos niveles de los 6.000 dólares que sería por acá. Y por el contrario, creería que podría tener, por ejemplo, acá un rebote interesante. Ahora, yo sé que esto obviamente puede generar una alarma porque estaríamos hablando de prácticamente, digamos, un nivel del Bitcoin en los 6.500 dólares. Y por eso otro nivel muy interesante, que ese sí es de hecho el que yo aquí les he estado referenciando, es ese más o menos en los 7.700 dólares, que podría ser como un promedio. Y en realidad, pues podría ser como un nivel mucho más óptimo que el Bitcoin, pues podría más o menos tener ese rebote, ¿no? Que sería como ese rango medio entre lo que está teniendo esta triangulación acá. Entonces sería como un rebote interesante que le daría mayor nivel de fuerza para ahí sí estar hablando ya de niveles ahí sí históricos, obviamente superiores. Ya les voy a mencionar por qué me parece que, digamos, este comportamiento o este patrón sería, sería, no solamente, digamos, tendría más probabilidades de ocurrir, sino que también sería mucho más saludable para el Bitcoin en el largo plazo. Porque, a ver, ¿cómo les explico? Cuando estuvimos como obviamente analizando el Bitcoin, yo veía que estaba como en este rango y la verdad no entendía muy bien el por qué estaba pasando este comportamiento, porque veía que el Bitcoin como que no reaccionaba ni para arriba ni para abajo. A ver, es decir, yo quería o que se cayera, digamos, a un buen nivel de rebote o que tuviera ya ese rompimiento del que hemos estado hablando acá en los $10,500 dólares o un nivel superior que sería obviamente este más o menos, pues obviamente de los $12,000 dólares, ¿sí? que hemos tenido anteriormente. Para no contar obviamente con este de los $14,000. Entonces la idea era, pues obviamente, que tuviera estos niveles ya de romper, estos niveles anteriores de resistencia que nos indiquen, pues que efectivamente el Bitcoin va por otro camino distinto a mero rango o mera, digamos, corrección. Pero como no ha sucedido, entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿pero qué puede estar pasando que realmente no estoy viendo dentro del análisis? Y recientemente estuve viendo un video de un YouTuber en inglés y él tiene una teoría y creo que por ahí podría ser. La verdad es que me hizo recordar como todo este tema de las ondas de Elliot que yo sé que muchos de ustedes están familiarizados y que por ahí podría estar la respuesta. Y es que para los que no están familiarizados con este tema, por ejemplo, las ondas de Elliot, lo que nos muestran, por ejemplo, son cinco movimientos que puede tener el precio normalmente cuando va, por ejemplo, en esta tendencia alcista. Entonces, por ejemplo, creo que este como que es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, el precio llega acá, tiene una corrección, acá agarra mucha fuerza, sube en este, digamos, en este impulso 3 y luego en este impulso 4 tiene toda esta corrección y acá es cuando le permite tener obviamente otra vez más ese impulso para seguir en su crecimiento. Entonces, de acuerdo a el estado en el que está el precio del Bitcoin en estos momentos, pareciera que estuviéramos en este impulso 3, en esta ola 3 de acá, entonces, perdón, en esta ola 4 de acá. Estamos en esta corrección y es acá en este estado 4 en el que nos encontramos. Entonces, pareciera que estuviéramos como en este rango de ABC. Ahora, es muy fácil, digamos, para el análisis técnico decir, no, sí, un activo, un mercado se va a comportar en ABC. Entonces, tiene esta corrección, luego tiene este rebote, sube, luego cae y luego ya está en su ola, en su nivel 5 y ya va en crecimiento. No, los mercados son más complejos, los activos son más complejos y las cosas no suceden así, tal cual. Es decir, normalmente este tipo de ondulaciones son mucho más intermitentes, tienen, digamos, mayores niveles de conflicto en estos rangos acá y por tanto, pues, lo que podríamos estar esperando sería un comportamiento así. Digamos, hay muchos escenarios que dentro de esa ola 6 pueden ocurrir. Es decir, puede, por ejemplo, ocurrir que tiene como un rango mucho más estable, pueden unos ser mucho más ascendentes, otros más descendentes. Y lo que yo estoy pensando dentro de todos estos escenarios que está ocurriendo en estos momentos es este nivel de expansión acá. ¿Por qué? Porque es que incluso, por ejemplo, como lo muestra esta gráfica acá, es como si, digamos, la B, pues, fuera incluso inferior a este punto 3, sí, a este nivel 3 de acá. Pero muchas veces, digamos, esto es la teoría, no, pero en la práctica, incluso la B puede estar en el, digamos, en superar y generar un engaño, sí, de este nivel que se había dejado en el nivel 3. Entonces, puede generar un engaño, ¿por qué? Porque la gente va a decir, ah, ya tuvo este rompimiento, entonces ya va para arriba, ya estaríamos en el nivel 5, ¿no? En la onda 5. Y resulta que no, nuevamente vuelve a tener una corrección. Y eso es lo que hace más peligroso a este comportamiento o en el estado en el que estamos en estos momentos con el Bitcoin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en estos momentos, o lo que de acuerdo a estas ondas, Elliot nos diría lo siguiente. Estamos, por ejemplo, este sería el nivel 1, 2, acá estaríamos en el 3, y en estos, perdón, acá, 3, y todo esto podría estar siendo incluso el comportamiento 4. Entonces, y ya luego obviamente tendríamos el 5, ya con ese rompimiento que les he hablado de 10,500, 12,000, 14,000, etc. Ya ustedes entienden. Pero el punto con esto es que acá pareciera que estuviéramos acá, en esta, en esta onda 4, que es muy conflictiva. Es tal vez, digamos, la onda más conflictiva dentro de todos estos, dentro de todas estas olas de Elliot. ¿Por qué? Porque puede pasar muchas cosas. Estamos en una corrección, pero no es como la típica corrección que va así. Como ven, puede generar algo así y puede seguir descendiendo, que es prácticamente lo que ha pasado acá. Entonces, vemos cómo efectivamente superó acá este nivel 3, que esta sería como la B, digamos. Y acá, entonces, estaríamos ya en este rango de decrecimiento. Entonces, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando alguien no tiene claro en dónde estamos, en el Bitcoin, o está apenas comenzando en este mercado, pues fácilmente puede decir, por ejemplo, llegó y el mercado tuvo este decrecimiento acá. Entonces, puede decir, ah, no, pues ya tuvo este nivel de caída. Estamos en el C, ya lo que viene es subida. Y resulta que no, pues todavía puede tener un mayor nivel de descenso. O por el contrario, puede decir, acá ya tuvo este rompimiento de este 3. Esto indica que ya venimos de un C y, por tanto, pues ya lo que viene es esa onda 5, ¿no? Entonces, ¿y cómo ves? Pues tú ves esta corrección. Entonces, por eso es que es muy peligroso y por eso es que muchas personas dicen, ah, no, es que el análisis técnico no funciona, pero es porque no saben en qué momento del mercado se encuentran o cómo aplicar realmente las herramientas o la teoría del análisis técnico. ¿Qué hacer para evitar precisamente este tipo, digamos, de ondulaciones o de comportamientos o estos engaños que podrían, pues, hacerte perder dinero? Pero, algo que también, digamos, este youtuber referenciaba es el indicador que se llama de, vamos a ponerlo acá, de Average Directional Index, como el índice de dirección promedio. Y es este, el ADX. Realmente no tienen ni siquiera que hacer nada, lo dejan así tal cual como está y funciona de la siguiente manera. Entonces, lo que les recomiendo es que pongan, por ejemplo, acá, digamos que delineen una línea, perdón, delineen acá, en este nivel 20 de este indicador que viene siendo, a ver, por acá, digamos que sea por acá, aquí, el pulso no me daba, listo, ahí está el 20, ok, el nivel 20 dentro de este índice de ADX. ¿Qué pasa? Digamos, si vemos históricamente, en otros momentos del mercado, cuando está por debajo de este nivel 20, es cuando es más errático el mercado, cuando más engaños se generan y, obviamente, mayor nivel de errores podemos cometer, porque el mercado realmente como que va subiendo, va bajando, es muy errático y no nos muestra como un patrón de comportamiento claro, porque, claro, es muy fácil, como traders, nosotros invertir, por ejemplo, en esta onda o en este nivel 1, pues aquí todo el mundo gana, es cuestión de comprar y vas a ganar. O incluso acá, en la onda 2, pues es fácil, sencillamente compras acá, en el nivel arriba y, perdón, o digamos, haces una orden en venta y, pum, de una vez, pues puedes ganar. Pero cuando estamos en la onda 4, es mucho más errático, como ves todo, nada es como muy concluyente y, por tanto, pues se pueden cometer más errores. Por eso es que me parece interesante este indicador, porque cuando, digamos, está por debajo del nivel 20, lo que te recomiendo es que, si no sabes lo que estás haciendo, no hagas nada y, más bien, espera a que, pues, efectivamente vuelva o se regrese a niveles superiores a, digamos, acá, a este punto, a este nivel 20, para que, efectivamente, te esté mostrando ya un nivel de demarcación mucho más claro, como, por ejemplo, acá. Entonces, rompe, digamos, regresa, supera este nivel 20 y ya, pues, nos muestra un comportamiento mucho más claro. Entonces, en este momento lo que podríamos hacer es eso, es evitar, tal vez, estar entrando en este juego que tiene el mercado de rangos y, más bien, cuando ya consolide mucho más un comportamiento, digamos, en un precio que, efectivamente, rompa este nivel 20 de acá y que nos esté mostrando ya un comportamiento más, que, por ejemplo, tuvo ya, como les he dicho, un rebote en los 7,700, en los 6,500 y ahí ya va generando mayor consolidación de fuerza en el crecimiento y no lo, digamos, ratifica niveles superiores a este nivel, rangos superiores a este nivel 20, pues, ahí, obviamente, podríamos estar hablando de buenos momentos para comprar. Me parecía muy clave eso, porque, incluso, en estos momentos, Ethereum también está mostrando lo mismo y es que vemos cómo, pues, prácticamente está también en este nivel acá errático que ves y que podría, obviamente, digamos, por ejemplo, acá también tuvimos un nivel superior que muchos pudieron haber pensado, no, ya tuvo este rompimiento, pero, como ves, está teniendo también una corrección, que es lo que puede estar pasando. Incluso, pues, ya que estamos ahí hablando de Ethereum, pues, como lo he referenciado en otros videos, también, pues, obviamente un nivel de rebote muy interesante de Ethereum podría ser acá, más o menos en este nivel de los 100, más o menos 150 dólares, porque, pues, podría generar acá este rebote en el 61.8 y ahí sí ya consolidar mucho más el precio. Porque es que Ethereum ni siquiera ha roto acá este nivel superior, más o menos en los 290 dólares, entonces, por tanto, pues, no podríamos estar hablando ya de una consolidación en el precio. Me parece que incluso Ethereum ha sido mucho más estable en este rango acá de crecimiento, pero hasta que nos rompa esto, pues, podríamos estar esperando todavía mayores niveles de corrección. Y antes de despedirme, pues, me gustaría mostrarles qué ha pasado con Ethereum, y es que Ethereum está en este nivel récord en estos momentos de su límite de gas promedio, es decir, se están haciendo el mayor volumen de transacciones que ni siquiera se habían registrado desde el 2000, vamos a ver acá, creo que por acá estaba, creo que era 2018, exactamente. Entonces, estamos teniendo prácticamente un 1.31 millones de transacciones diarias, perdón, 1.1 millones de transacciones diarias, 1.35 eran las transacciones en el 2018. ¿Y esto qué ha generado? Pues, un incremento excesivo en el gas, que es esa tarifa que tienes que pagar para hacer transacciones con Ethereum. Incluso han estado registrando, o yo he estado viendo por Twitter, tarifas que han estado pagando de 12, 15 dólares por pequeñas transacciones. Entonces, en estos momentos, si realmente no necesitas, no es bueno que estés haciendo grandes transacciones o muchas transacciones con Ethereum, porque parece que en estos momentos la red está muy costosa. ¿Y a qué se debe esto? A dos motivos, básicamente, que comenta este artículo. Uno tiene que ver con una gran demanda que está generando la criptomoneda Tether, bueno, la moneda estable Tether, la moneda digital Tether, que se están haciendo muchas transacciones. Y lo otro también es que se está generando un nivel de tráfico muy considerable en las aplicaciones de DeFi, ¿no? De estas finanzas descentralizadas, muchas aplicaciones descentralizadas, incluso como, por ejemplo, como Uniswap y Kyber Network, también están ahí referenciando grandes volúmenes de transacciones. Y eso es lo que ha hecho, pues, que se sature mucho más todos los bloques mineros. Y por tanto, pues, ves cómo se está aumentando ese volumen de gas y por tanto, pues, las tarifas. Entonces, repito, si no tienes que hacer muchas transacciones por estos días en la red de Ethereum, es mejor que te quedes quieto para evitar estar pagando altos costos por transacción. Muy bien, amigos, eso es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad. Y antes de despedirme, pues, me gustaría saber qué piensan del Bitcoin de Ethereum en corto y largo plazo y qué piensan de este análisis que estuvimos haciendo con las ondas Elliot y sobre todo, en ese nivel 4 que nos encontramos que puede, pues, ser muy peligroso para entrar si no sabes lo que estás haciendo. Como siempre, pues, voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba Comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.